Dios Dios Porque pase lo que pase El jefe va a perdonarme Dios El diablo andable yable Quiere que para el trabajo Cuernos y gato y gambes Me los mandan pa' lo sabe En la última cena Nadie se llevó a judas y sabe Que fue fundamental Y al traidor si le dijo Cosas de jale que no entiende nadie Es cuando el rosario bajo de la camiseta Pa' envenenarme Pa' no sentirme culpable Porque pase lo que pase El jefe va a perdonarme Ah y mi amor Ime, la livro yable En giro la canción Pero faith lo que pase lo que pase lo que ocorre Todas las accadenas de tv Todas las que se mueven Log gaming utilizan Ese es un nombre Todas las accadenas de tv Todas las accadenas de tv La vida donde mismo la te perdí, donde todo el mundo ya no se nos acerque, donde tú estás siempre, donde tú te levantas, me da la tinta, la tinta no se me da la tarde, de tus tareas no son el fin. Me entiendes a mucha vez que me llevas bien, la tinta es bien y la mente está caliente, en esta noche unidad no es difícil y me entiende. ¡Suscríbete al canal!